¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo ¡Qué mala suerte la mía! Porque me he quedado sin Playstation 4 Pro Y encima hoy se anuncia una noticia de que Playstation 5 va a ser retrocompatible, ¿de acuerdo? Y vosotros os preguntaréis ¿Por qué haces el vídeo de hoy, profesor? Pues por un motivo Porque sabéis que desde hace dos días yo llevo haciendo, bueno, pues unos vídeos hablando de que me compraba Playstation 4 Pro De que llamé a Amazon para preguntar el estado del pedido, etcétera, etcétera Debido a que cuando yo compré el producto, técnicamente, pues se acabó el stock Y misteriosamente después apareció más stock en la página de este señor El cual se ha, bueno, se ha hartado a vender vídeo consolar No solo a usuarios de este canal, sino a usuarios de Alemania, del Reino Unido Donde estaba promocionando el producto, porque estaba a muy buen precio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido esta noche? Bueno, yo después de la reclamación del día de ayer para que controlara el dinero de los usuarios Por lo menos de este canal, ¿de acuerdo? De los que yo podía dar fe de que haciendo la compra desde España habían comprado con este vendedor Pues técnicamente esta mañana nos hemos levantado algunos usuarios que hablamos por Twitter O que me envían mensajes por Twitter Explicando de que el paquete parecía que era como entregado en casa de los domicilios Y esto técnicamente era imposible, ¿por qué? Porque había salido el sábado y no podía haber llegado el domingo Automáticamente yo he llamado a Amazon esta mañana desde el trabajo He hablado con ellos y les he explicado Mira, lo que os comenté ayer domingo Parece ser que va a suceder hoy Que es que los paquetes empiezan a llegar a la gente Mucho antes de lo que había dicho el vendedor Se dan como entregados Y técnicamente esto me hace sospechar mucho Automáticamente Amazon ha presentado Una reclamación de acuerdo al departamento antifraude La que ya le puse en el día de ayer Más otra a día de hoy Y ya técnicamente ha dado la opción a los usuarios De solicitar la devolución de su dinero Yo es lo que he hecho esta mañana Solicitar la devolución de mi dinero Ok, que me devolverán en un plazo de 7 a 10 días Para los usuarios que habéis comprado el producto Y todavía no lo ha empaquetado Y enviado en teoría a este vendedor Podéis solicitar la cancelación del pedido Y se os abona el dinero directamente Como algunos usuarios por Twitter ya me han indicado De acuerdo, con lo cual A día de hoy estoy sin Playstation 4 Pro Porque no me fío de que este vendedor al final Cumpla con su palabra Y antes de tener cualquier otro problema Decido cancelarlo Y de hecho técnicamente estamos todos cubiertos Porque Amazon ha, entre comillas, congelado esta cuenta Tiene el dinero, etc, etc Y por lo tanto nos lo va a devolver Eso completamente garantizado De hecho aquí tengo la reclamación, ok De Amazon, por escrito La reclamación de la Z Con el importe de 290 euros Ya técnicamente dispuesto para su devolución Y esto es para todos los usuarios Que comprasteis a través de Amazon en España Este producto Porque se aplica la misma política Para todos vosotros Lo único que tenéis que hacer Es llamar al teléfono Que os dejaré en la descripción del vídeo Y ahí tenéis toda la información Llamando con vuestro número de pedido Y vuestros datos personales La posibilidad de acceder A la devolución del dinero A la cancelación del pedido Si es que todavía no ha salido De los almacenes de este seño De acuerdo Y digo que es para todos por igual Con lo cual no vais a tener ningún problema ¿Por qué digo todo esto? Y explico todo esto Pues por el motivo que os voy a explicar Yo cuando lanzo un comunicado A través de redes sociales Diciendo Mira, yo he comprado este producto Como hice en el caso de Playstation 4 O como hice en el caso del New Super Mario Party De acuerdo O como he hecho en artículos anteriores Os digo He comprado esto aquí Os dejo el enlace Ok Y vosotros podéis ir a comprar Yo cuando hago esto Siempre tengo Como soy vendedor profesional también Yo vendo y compro A través de diferentes empresas Que gestionamos En las diferentes agencias Evidentemente sé cómo funciona Y sé perfectamente Que Amazon es de fiar Y por lo tanto Cuando yo doy un mensaje De que este producto Está en Amazon a la venta Sé que el consumidor Está cubierto Os lo digo Porque podéis estar Muy tranquilos De que aunque yo siga sacando ofertas Que volveré a sacar ofertas Cuando yo vea Algún tipo de producto Que pueda ser interesante Para que vosotros lo compréis Como ha sucedido En semanas anteriores Pues técnicamente Vosotros podéis ir a comprar Porque esa página Que yo recomiendo Técnicamente Tiene una calidad De atención al cliente Y que el cliente Es lo primero Y que si no hay una satisfacción Se te devuelve el dinero Ok Y esto Os lo puedo garantizar Como os puedo garantizar A todos estos Que habéis comprado Esta videoconsola A lo largo del fin de semana Y lo hago Solo con páginas de fiar Yo nunca saco Como he dicho En diferentes vídeos Páginas que no sean de fiar Que en este caso Este vendedor Era nuevo en Amazon ¿Qué tiene que ver? Hay infinidad de vendedores Todos los días nuevos en Amazon Infinidad Y lo sé por experiencia Yo cada vez que viene Un cliente a la agencia Que quiere vender más Lo meto como vendedor nuevo En Amazon Y esos clientes No son estafadores Ni intentan estafar a nadie Con lo cual Quitaros también de la cabeza El miedo de comprarle A un vendedor nuevo En Amazon Nada Porque si nadie le compra Un vendedor nuevo Nunca dejará de ser Vendedor nuevo ¿Lo entendéis? El tema es Que si tú ves una oferta Y compras Que sepas que estás Apadrinado por Amazon Como hemos podido vivir Todos en esta situación Y no pasa absolutamente nada Porque si el vendedor No cumple Se te devuelve el dinero Y en este caso Es lo que ha sucedido Y por lo tanto Os quiero tranquilizar Al igual que a todos Por redes sociales Os he tranquilizado A todos los que me habéis escrito Os he contestado Uno por uno Por eso es importante Por eso es importante Que me sigáis en Twitter O en Instagram Para poder tener Una comunicación más directa Que aquí en YouTube Tengo que subir un vídeo Y explicarlo Y técnicamente Como os digo Todo, todo, todo Está cubierto por Amazon Con la garantía De la A a la Z Que si la has hecho valer Perfecto Y si no la has hecho valer Llama a este número De teléfono Con tu número de pedido Y lo solicitas ¿Ok? Por otro lado La segunda parte del vídeo Que qué mala suerte la mía De que me he quedado Si la Playstation 4 Ahora que ha salido Una noticia En diferentes medios Que en un blog alemán Concretamente en un blog Que se Bueno, pues Que trata temas de patentes Etcétera, etcétera Han descubierto una patente Elaborada en el año 2016 O subida en el año 2016 La cual le permite A la Playstation No se sabe cuál Se sobreentiende Que será la 5 ¿De acuerdo? Que pudiera tener Una remasterización E incluso una retrocompatibilidad Con juegos anteriores De manera automática Y por lo tanto Esto Puede hacer que los videojuegos De Playstation 1 2, 3 Incluso 4 Pudieran funcionar Sin problemas En Playstation 5 Esto es lo que dejan Caer los medios ¿De acuerdo? Es una patente Que a nivel técnico Habría que disgregar Habría que analizar Y entender mejor Pero técnicamente Lo que se deja ver En estas figuras Que aparecen dentro De los diagramas De la patente Está destinada A hacer remasterizaciones Y retrocompatibilidad Con las diferentes versiones De Playstation A lo largo del tiempo Algo que a los jugadores De Playstation 5 Les debe hacer Mucha gracia ¿Por qué? Porque Playstation Dentro de las videoconsolas Estaba un poco Por detrás Por ejemplo De Microsoft La cual ya había puesto Encima de la mesa La retrocompatibilidad Con Xbox 360 Y Playstation Estaba muy por detrás Al respecto De retrocompatibilidad Con su nueva videoconsola La Playstation 4 Con lo cual Con Playstation 5 Parece ser que Sony Se pondrá las pilas Y competirá directamente Con la empresa Microsoft Para poder vender Playstation 5 Con una de las características Que parece seguro Que va a tener Xbox Scarlett Que es la retrocompatibilidad Una retrocompatibilidad Que los usuarios de Xbox Yo el primero He podido aprovecharme A día de hoy Algo que me parece fantástico Para que los usuarios No tengamos que ir a comprar Un remaster Una vez que salga En la nueva videoconsola Que lo tengan que hacer Un remake Etcétera Sino que simplemente Con tu juego Jugar a toda esa colección Como puedo tener por ahí De juegos de Xbox 360 ¿Ok? Y en el caso de Playstation 5 Los de Playstation 4 3, 2 y 1 ¿De acuerdo? Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy En el cual os he explicado Dos cosas Primero Que comprar en Amazon Es un sitio de confianza Por mucho que pueda haber problemas Siempre tu dinero Pero está garantizado Que yo cuando lanzo Un mensaje A través de las redes sociales O a través del canal de Youtube Me cuido mucho De ver Que esa empresa Que hay detrás Tenga entre comillas Una solvencia Para responder Y en el caso De esta situación Ha sido Amazon La que responde Y no vamos a tener Ningún problema Y que en un futuro Seguirá haciendo Este tipo de ofertas ¿De acuerdo? Para finalizar Hay gente que se preguntará ¿Y te acabarás comprando La Playstation 4? Profesor A ver Ahora Pues técnicamente Muy probablemente Me tenga que esperar Al Black Friday O que salga alguna oferta Interesante Para yo evaluarlo Pero probablemente Cuando llegue el Black Friday Yo tendré dos opciones O comprarme una Playstation 4 Pro O comprarme una Xbox One X ¿De acuerdo? Porque vamos a ver Que ofertas hace Microsoft También en el Black Friday Y ahí yo estaré tentado Por las dos vertientes De las máquinas Pro Pero con la aparición De la noticia Del día de hoy Que dice que Playstation 5 Puede ser retrocompatible Según marcan los rumores Pues honestamente A lo mejor Lo más inteligente Es esperarse a Playstation 5 Porque cuando salga Playstation 5 Podrás jugar Los juegos de la 4 Y con lo cual No tienes que tener La videoconsola Como hasta día de hoy De manera obligatoria Para jugar Los títulos De esta generación Con lo cual Probablemente Playstation 5 Sea mejor opción De compra Que comprar una Playstation 4 O una Playstation 4 Pro A día de hoy Teniendo en cuenta El ciclo de vida Que le queda al producto Que muy probablemente No pase de un año Un año y medio ¿De acuerdo? Entonces ya veremos Lo que pasa En el tema Del Black Friday Ya veremos Las ofertas que hay Ya veremos Realmente Si hay alguna Muy atractiva Que valga la pena ¿De acuerdo? Pero todo eso Lo dejo en el aire Porque técnicamente A día de hoy No sé lo que voy a hacer Bueno Por aquí el vídeo de hoy Ponedme en los comentarios Lo que opináis al respecto Y yo para mañana Os prometo traer Otro nuevo vídeo Que nos separe De esta locura de Youtube La cual estáis viendo Entre paniquitas Que a veces Nos dejan ver la realidad Hasta la próxima De esta locura de Youtube ¡Gracias!